La biografía resumida de Diego Velázquez. En este video veremos la biografía de Velázquez, el artista español del movimiento del barroco más famoso de toda la historia del arte. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Nace en Sevilla, España, un 6 de junio del año 1599, y muere en Madrid, España, un 6 de agosto del año 1660. Pintor de pintores, según Mená. Maestro indiscutible del arte universal, genio del barroco sevillano, el más grande pintor que jamás ha existido, dijo Dalí. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez es quizás el mejor pintor español de la historia. Su obra fue ampliamente estudiada por maestros de épocas posteriores e influiría en artistas tan dispares como los anteriormente citados Dalí o Mená. Atraído por la nueva iluminación tenebrista de Quereballo, fue uno de los introductores del estilo en España, y por su evidente talento se convirtió en pintor de la corte de Felipe IV en la que fue la época más esplendorosa de la cultura española. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que alcanzó el estatus de leyenda, cuando los impresionistas lo convirtieron en referente. Desde entonces Velázquez es aclamado como el mejor pintor de la historia. Desde muy joven Diego Velázquez dio muestras de su talento y pudo ingresar en el taller de Francisco Pacheco. Entre maestro y discípulos se creó una firme amistad basada en la gratitud de Velázquez y el orgullo de Pacheco. Incluso le ofreció la mano de su hija Juana a su aventajado alumno. Muy pronto se le hace pequeña Sevilla e intenta una posición en la corte de Madrid, donde sabe que el monarca Felipe IV, a pesar de su pocas luces como estadista, es un gran aficionado a las artes. No lo consigue y regresa a Sevilla donde empieza su primera época con un estilo manierista muy veneciano, pero adoptando los claroscuros de Quereballo. Es el realismo barroco que arrasa en la época y que el pintor maneja como nadie lo había hecho hasta ahora. En su segundo viaje a Madrid, ahora sí recibe Velázquez la atención del conde duque de Olivares, quien lo recomienda para el próximo retrato del rey. Felipe IV quedó tan complacido por esta obra que, nada más verla, lo nombró pintor de la corte, trasladándose el artista al Palacio Real y pudiendo viajar asiduamente a Italia. Aunque más que pintor de corte, el crecido Velázquez quería ser tratado como asesor cultural. El caso es que disfrutó desde entonces un sueldo fijo y acceso a toda la cultura de la época. De sevillano de a pie a figura importante del palacio en pocos años. Es por ello que muchos creen que además de su innegable talento, Velázquez era bastante trepa y muy cercano con el rey. Muchos artistas lo pasaron muy mal en la época, pero él supo ascender y en alguna ocasión mediante golpes bajos para eliminar toda competencia. Al final, dos años antes de morir, cumplió su sueño de ser noble. Después de todo, pese a ser quizás el mejor del mundo en la época, repudiaba el trabajo manual. En esa época fue bastante vago y pintó pocos cuadros al año, dejando muchísimos inacabados. Adivinos brochazos, Velázquez pinta reyes, pero también bufones y sabandijas de palacio. Pinta venus hermosas, vacos borrachos y también cuadros históricos, o familias reales en composiciones modernísimas, con estilos asombrosos. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo vídeo.